Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta sin tac. Sí, para las personas que son celíacas o las personas que no quieren consumir harina por una cuestión de enfermedad o porque se están cuidando, les traigo estas galletitas. Son súper ricas, son como una pepa común que te comes, pero es sin tac. Estas proporciones de ingredientes es aproximadamente para ocho galletitas. Tenemos 50 gramos de manteca, 30 gramos de azúcar, un huevo, polvo para hornear y 150 gramos de premezcla sin tac y un poquito de dulce de membrillo que es para ponerle arriba. Podemos poner dulce de membrillo, dulce de batata, lo que a ustedes se les ocurra. Y un poquito de harina sin tac que va a ser como para integrar un poco la masa. Entonces, vamos con la manteca que la tengo tipo pomada, así temperatura ambiente. Le vamos a agregar el azúcar y vamos a hacer un arenado, una crema con esto. Esto queda así, que se arma como una crema cuando se une el azúcar con la manteca y le vamos a agregar el huevo. Vamos a seguir integrando. Bueno, ahora ya le integramos el huevo. Le vamos a poner una cucharadita de polvo de hornear y le vamos a ir colocando de a poco la premezcla sin tac. Esta premezcla la pueden comprar en cualquier dietética y si no también hay una fórmula que la podés hacer en tu casa con harina de arroz, harina de mandioca y con fécula. Si a alguien le interesa la fórmula, me puede escribir y yo se la paso, no tengo ningún inconveniente. Tratamos de trabajar esto con espátula para no ablandar la manteca para que se pueda ir armando la masa, porque como es una masa de manteca, si no, la voy a tener que dejar en la heladera. Si ustedes ven que queda muy blanda, o le agregan más harina de premezcla o la colocan en la heladera para que la manteca se endurezca y ya le pueden dar la forma. Bueno, esta es la textura de las masas que nos queda. Tenemos dos formas, una de estirarla con el palote, yo la voy a trabajar solo, voy a hacer un rollito, que es la forma más fácil. Podemos trabajarla con un palote, estirarla de aproximadamente unos milímetros más o menos y cortarla con un cortante galletita. Yo la voy a trabajar así, voy a tratar de hacer más o menos cortes del mismo tamaño, también podemos usar un corset, algo para cortar. Yo lo voy a cortar con las dos. Voy a armar una bolita y le hundo el dedito ahí para poder ponerle el dulce. Lo voy a ir colocando sobre la flip que tengo ya enmantecada. La pieza está fría. Ahí le voy dando. Ustedes la pueden hacer de la forma que les parezca. Yo es la forma de la pepita que voy a hacer, redondita así, pero si la quieren más grande también la pueden hacer más grande. Acá tenemos las pepitas intact armadas y vamos a dar una pre-cocción de aproximadamente unos 15 minutos. Yo le puse dulce de membrillo, pero a ustedes le pueden poner dulce de batata, dulce de leche, lo que más les guste. Así que bueno, cerramos la flip y la cocinamos con un fuego corona. Ya pasaron 15 minutos de cocción. Vamos a ver cómo van. ¡Wow! Miren cómo se inflaron. Ya sale limpito el palito de brollete. Así que nuestras pepas intactas ya están listas. Vamos a proceder a sacarlas despacito porque están calentitas, extremadamente calentitas. Así que bueno, a ver. La verdad que se inflaron más de la cuenta, ¿eh? O puse muchas y ahí está. Miren cómo se adoró abajo. Un espectáculo. Miren. Súper rica. A ver si puedo abrir una para que... Quiero mostrarle... Miren. Adentro, súper esponjosa, súper liviana, muy rica. Van a comer una pepa sintac y va a parecer como que fuera con harina de trigo y es con harina de premezcla sin gluten. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado y les deseo que tengan un excelente fin de semana.